La señora Ana Rosa González asegura que desconocidos la despojaron de sus pertenencias cuando transitaba la mañana de hoy por la calle Roberto C. de este municipio de San Francisco de Macorís. Me hicieron un atraco por la Roberto C. ¿Cuántos? Dos. Me llevaron la célula, la tarjeta de débito, el seguro médico y otro documento que tenía. ¿Tú me amenazaron con nada? No, no me amenazaron con nada. No, no me pasé, me arrebataron con nada. NTN, Robinson Palanco.